Estoy pensando en ti Estoy buscándote con los ojos de la fe Y te veo a lo lejos porque mi fe no alcanza Para tenerte cerca Estoy pensando en ti Estoy llamándome Te necesito tanto Pero tú estás tan lejos Que no oirás mi llanto Aunque yo grite tanto No sé Qué voy a hacer Desde que te fuiste lejos Mi vida se terminó Tal vez Todo fue un sueño Tal vez tan solo fue un sueño Y es hora de despertar Pero recuerdo bien Tus palabras de ayer Hablándome al oído Me dijiste algo Algo así como siempre Siempre estaré contigo Señor Perdóname Perdóname Porque tan pronto he dudado Porque tan pronto fallé Señor Quiero volver Quiero volver No fuiste tú quien marchaste Sino yo quien marché Pero recuerdo bien Pero recuerdo bien Tus palabras de ayer Hablándome al oído Me dijiste algo Algo así como siempre Siempre estaré contigo Siempre estaré contigo Pero ahora Vacito La